No me lo van a creer, estuve hablando como loca, hice una introducción de li... Y nada, se grabó, ¿qué les pasa? Estoy perdiendo el toque, ¿acaso para ser youtuber? Good morning! Estoy haciendo esta intro otra vez y me siento muy enojada La vida es así, la vida nos sorprende y solo hay que seguirle, ¿ok? Oigan, el sol, no sé qué le pasa, no quiere salir, son como las 6 de la mañana Y por eso tuve que prender esta luz artificial Hoy es lunes, welcome a mi inicio de semana Faltando semanas para que se acabe mi noveno semestre Y yo ya estoy a punto de terminar la carrera Quise grabarles este time para mostrarles un poquito de lo que va de la carrera Vamos a ver qué nos separa la vida Por ahora me voy a arreglar Les estaba contando que me puse mi lukebor solar Me recomendaron este, Dr. Dree Creo que así se pronuncia, no sé Pero bueno, el caso es que tiene más de 50 de SPF Para el cuerpo me voy a poner mi umbrella que igual es más 50 Solo que no sé por alguna extraña razón se le sale a la lata las etiquetas Pero bueno, este es más chévere porque solo hacen Sprite y ya Nos depara un día un poquito ajetreado Tengo que hacer algunas cositas importantes y fundamentales para ya terminar con el semestre Porque estoy a punto de entrar a exámenes finales Lo cual me da un poquito de ansiedad Pero al mismo tiempo es como que ya, ya lo comando en los exámenes Que ya creo que esta hueva va a secar Vamos a empezar por nuestras cejas Últimamente estoy utilizando este que es de Jambal Tiene dos tonos, pero yo utilizo este Solo trato de ponerle un poquito de color a la ceja Yo no soy muy temática con esto de las cejas Con el cepillito como que difumina un poco Pero ya ven, o sea, súper naturales Me voy a poner un poquito de base, así Y hablándoles un poquito de la carrera No sé por qué siempre llegamos a la conclusión de que los semestres pasan volando A crecimiento personal, este semestre ha sido un semestre muy loco Me ha sorprendido demasiado Han pasado demasiadas cosas O sea, mala mía, que no les he podido mostrar ni grabar muchas cosas Ha habido mucho desarrollo de personajes Wow, solo vean como se ven mis pestañas viradas Ahora, rimel Miren, voy a utilizar esta barra de Jambal igual Que la utilizo con esta brochita para ponerme rubor Y que últimamente, miren, yo me coloco así el rubor Y para arriba, el rostro como que se vea más despierto Más jugoso, más joven, no sé También me coloco un poquito por aquí Un poquito dice, y todito ahí Y obviamente, esto lo voy a difuminar como si no hubiera un mañana Ahora con mi paleta de Studio Look Voy a tomar el tono midi satinado Lo utilizo como un iluminador Un poco aquí El look de ojos que nunca falla Iluminador aquí Yo creo que ya estoy Solo voy a ponerme un poquito de polvos compactos Este es el que voy a utilizar y me lo pongo con esta brocha Oigan, últimamente me di cuenta que estoy bronceada Vean el color Y miren como se difumina mi piel Estoy de maravill que puedo esperar Que el sol quema Creo que el triple con diferentes partes del ecuador No sé qué le pasa a este labial de Yambal, miren Es tan hermoso y tan jugoso Que todo el tiempo se riega Ya tenía bálsamo Así que se hizo más fácil la difuminación Pero de ahí me sé poner este Que es un chupetito Es así Lindo, ¿cierto? Y me encanta como quedan los labios Siento que este es el tono ideal para mis labios Lo llevo en esta bolsita Solo que se ve un poquito sucia Pero está bien Oigan, y mis aretitos Miren, no me puse aretes Últimamente estoy obsesionada con unos aretes que me regaló mi mamá Son unas argollitas Estas, ¿saben cuándo me las regaló mi mamá? Cuando me gradué del colegio Entonces tienen un bonito significado En ese momento era súper tendencia Las argollas así Y yo creo que nunca pasan de moda Porque son unos básicos Pero igual antes era full tendencia Por mí me saqué esto de la cabeza Gracias a mi primo Anthony Este fue su regalo de cumple Bueno, también me dio otras cositas Pero incluido esto Vean lo suave que está mi cabello Y eso que me acabo de despertar El secreto Siempre ponerse una mascarilla O un acondicionador Cuando te bañas Aunque bueno, tengo que decir algo Y no es por ser presumida El cabello bonito también se hereda Entonces creo que por herencia Mi cabello todo el tiempo pasa súper suave Que huela rico o esté limpio Ya es cuestión de cada persona Yo de por sí me baño el cabello una vez al día Con champú, acondicionador y todo Uy, y huele riquísimo Bendecido el que me huela Oigan, ¿el cabello se ve raro? Es que yo me corto el cabello No sé si se ve raro ¿Ustedes qué dicen? Amo esta vincha Y es súper rígida No pareciera, ¿verdad? Porque está pequeñita Yo creo que así queda el look de hoy Miren Un poquito crop top de mi parte Pero me encanta que no se ve En el transcurso del día van a ver mi look Pero bueno, más o menos ya se hacen una idea de lo que tengo También puse mis converse Obviamente porque los amo Y son icónicos Y estoy obsesionada ¿Ustedes qué dicen? ¿Este collar nada que ver? ¿O complementa el look? Yo creo que sí Le da ese toque Ese toque divertido Ese toque colorido Y dice Fuck you Ay, no les mostré mis uñas Ay, pero son tan lindas Yo me los hice Son unos corazones en un color rosa Quedé claro que este es mi color rosa favorito Nos vamos Primera parada A comprar una leche Se compró la leche Segunda parada A desayunar Miren esto es nuevo No lo sabían Pero pusieron techito Y taparon las letras F por las letras Oigan Hoy no tenemos supervisión Así que estamos incumpliendo con las normas Siento un pequeño deyabú Me mandaron a ver El brixómetro Bueno, yo le digo brixómetro Pero Es un refractómetro Para medir los grados brix Y como ahorita vamos a hacer ese licor Ya pues Así que Me vine acá a los laboratorios Y ahora me regreso A los talleres Caminata del día Café San Antonio Bueno, está bueno Está bueno Prueben Está perfecto Me lo tomo muy buen Tira la taza Me encanta el café amargo Y mira, tiene 18.4 El café lato tiene 26 A mí me gusta Sabe al café bastante ¿Qué quieres probar? ¿Tú quieres probar? No, yo no Yo no Yo no No, yo ¿Por qué quieres quitar Hoy nos visitaron Unos chicos de Son futuros bachilleres De la República del Ecuador Con un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno Estamos en el día Porque venimos a hacer unas compras Porque tenemos que hacer Un producto Y tenemos mañana que hacer Análisis de un atún ¿Qué es eso? Bebe ¿Por qué no te ríes? ¿Puedes estar en el local? Sí Sí ¿Qué estás esperando? Ya, bátate ¿Qué es eso? ¡Bien! 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 Mi favorito Pudillas Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí ¿Qué es eso? ¡Bien! 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 Y vamos a hacer unos troliches Entonces ahora me voy a disponer A grabar esa cosa Y bueno A continuación les voy a dejar el video Para que lo vean Es como un proyecto final Que estamos haciendo por ahí A terminar el semestre Hola, buenas tardes Bienvenidos a la clase Hoy vamos a preparar los tradicionales troliches Originarios de la provincia de Manaví Especialmente de la región de los Cañaverales de Canoto Estos troliches se elaboran a partir de leche en polvo Y otros ingredientes que detallaremos a lo largo de la clase A continuación les explicaré el proceso y los ingredientes necesarios Como primer paso añadimos 65 gramos de leche en polvo en un bowl Paso número 2 Añadir 5 gramos de café y mezclar uniformemente con la leche en polvo Aquí debemos recordar que tradicionalmente solo se realizan con leche en polvo Pero para darle un plus y un sabor diferente decidimos realizarlo con café Paso número 3 Añadir 25 gramos de azúcar impalpable En caso de utilizar azúcar normal se recomienda licuarla previamente Para obtener esta consistencia pulverizada Añadir 20 gramos de leche condensada a la mezcla 5 Añadir 8 gramos de mantequilla Con ayuda de una cuchara o un miserable Integrar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea Una vez obtenida la mezcla totalmente homogénea Se debe ir formando bolitas con un peso aproximado de 5 gramos cada una Y posteriormente pasarlas por una capa de leche en polvo para un toque decorativo Y por último disfrutar de este delicioso y económico dulce Que como ya dije anteriormente es una tradición de la provincia de Manaví Para tener unas tardes llenas de dulzura Esto ha sido todo por la clase del día de hoy Espero que les haya gustado Cualquier duda, comentario o sugerencia no duden en compartirlo Muchas gracias por su atención ¿Qué pasa? Espérate, falla técnica Uy, casi se cae ¿Cómo hacemos? Hachitas de las cosas con amor Y buena salsita Yo te digo, mira Agarramos uno Hacemos así Y ¿no? Y luego Mmm, rico Que no se vea eso, que no se vea eso Como que bolón, ah Las bolonas de la madrina, wow Delicios Y rico Ay, qué vergüenza Hola Resulta que me fui a la universidad Y como me levanté un poquito tarde estaba muy apurada Dejé el celular y no Entonces No les pude mostrar nada de lo que hice Pero, pues básicamente fui a la uni Desayuné algo por ahí rápido Recibimos notas Porque, les digo, es mi última semana de clases Así que solo nos dieron las calificaciones Y ahorita acabo de llegar a mi casita Antes de venir me fui a comer con un amigo Unas tortillitas de verde, estaban buenas No tengo internet desde que me levanté Y esa fue la razón por la que me levanté tarde Porque a mí siempre me levanta Alexa Pero como no tenía internet, no me puedo levantar Así que ahorita estoy esperando a que llegue el internet Mientras tanto voy a seguir haciendo unas tareas Yo a ustedes les hablo más lejos Porque tengo clases más tarde ¡Vamos! Voy a almorzar Les juro que no tengo nada de energía Y poquita hambre, pero bueno, hay que comer Estamos en disposiciones Cámbiate gordito por acá Cámbiate gordito por acá Cámbiate por acá Cámbiate hoy Eligiendo la portada del blog que voy a subir hoy A la final ganó la portada Así que ya saben, vayan a ver mi último video Y también no se olviden que aquí hay una receta súper buena Vayan a verlos Como primer paso, añadimos 65 gramos de leche en polvo en un poco Paso número 2, añadir 5 gramos de café Hola chicos Se me pasó por alto Y no les grabé los buenos días y eso Pero bueno, fui a la universidad Hicimos unas cosas, la verdad que no hicimos prácticamente nada Y ahorita recién llegué a mi casa Me voy a poner a editar Y ya les muestro que hago más líquido Buenas tardes Oigan, tengo demasiado horror, ¿verdad? Más que todo aquí Ya me pasé, ¿ya qué puedo hacer? Estoy tratando de difuminar un poco Oigan, ayer en efecto me puse a editar Luego me puse a ver una novela que estoy viendo Y hacer otras cositas Entonces, ya no les mostré Pero bueno, como ven, me estoy arreglando Estoy casi lista para irme Me gusta cómo se ve mi outfit de hoy Les voy a mostrar más miguito Pero me encanta No sé qué vamos a hacer hoy Porque no creo que ni siquiera tomen lista Ni hagamos algo interesante Solo voy porque tengo que cumplir con ir Mi desayuno recién se está haciendo Así que bueno, voy a esperar a que esté mi desayuno Y voy a comer así rápidamente Y ya me voy Tengo que imprimir una cosa Un certificado Y tengo que ir a hacerlo validar Una huevada así me dijeron Intenté prender mi compo para pasarlo En un fresh memory Y poderlo imprimir más fácil Pero mi compo no lo prende Así que voy a tener que hacerlo vía WhatsApp Pero esa huevada es más tediosa Pero bueno, ya nada Ya veremos, ya veremos después Les voy a mostrar lo que me estoy haciendo para desayunar Me estoy haciendo tortillas de harina Con quesito Ahí está la masa Y aquí están las tortillas que ya se están haciendo La verdad que son muy deliciosas Me encantan Mis zapatos favoritos forever Me encantan Como se ve el outfit de hoy Bueno, me voy a llevar el desayuno Porque ya no avanzo a comer Aquí tengo unas cucharitas Y bueno, vámonos Pero hoy salió el sol Un pelo ¿Qué? Hoy el sol está como para un piscinazo Miren en donde estoy Vine con Hugo Hola Le voy a ayudar a editar un video Pero el video está muy sangriento Y la verdad Me siento sensible Es un video sobre un faenamiento De una... De una vaca Luego de que terminemos de editar Haciendo bulla la gente Luego de que editemos el videito Vamos a hacer un asado Y nos vamos a meter a la piscina Así que traje ropita Y ya luego les muestro el outfit piscinesco De la tarde Porque justo hoy Gracias al cielo Y que Hugo lo decretó fuertemente Hizo sol Y ya Quizá nos quememos un poquito Pero bueno Hay que disfrutar Aquí están las imágenes Estoy descargando los videos Pero la verdad que están fuertes Me encantan Fuertes ¿Qué está buena? Está buena y caliente ¿Cómo te gusta? Mientras editamos Comiendo La sopa estaba buena Pero el segundo No me odien No grabé nada Por estar socializando Pero aquí les dejo unas tomas De cuando merendamos juntos ¡Llevo la comida! Como esta virgen ¡Es una broma que se sabe! Por estar antes asked,' Muchísimas gracias ¿Qué está mal Аlarmón